La visa es la que te permite, te da un permiso de residencia y de trabajo para financiarte la estadía y el propósito principal de la visa es el intercambio cultural, entonces lo que vos ganas trabajando te sirve para pagarte lo que es un alojamiento y después si querés viajar, por eso es Working Holiday, el propósito principal es el intercambio cultural dentro, porque vos sos un ciudadano más acá, tenés carácter impositivo, todo lo mismo que un ciudadano, podés relacionarte con la gente de acá o viajar dentro de la zona Schengen, que le dicen que es dentro de la Unión Europea. Y bueno, prácticamente es eso, los tipos de trabajos a los que uno puede acceder no son profesionales por eso mismo, porque no estás mucho tiempo acá, no estás permanente y bueno, lo que más se accede de manera más fácil son orecas, se dicen acá que son hoteles, restaurantes o catering o algún trabajo más, o sea, no profesional, ni podés trabajar de manera independiente. Cada visa es especial, o sea, Argentina tiene convenios con distintos países con este tipo de visa, pero cada visa dentro de cada país es especial y depende del país, o sea, de lo que defina cada país. Por ejemplo, hay algunos que no tienen problema de que realices ciertos trabajos y hay otros que solamente te dejan trabajos incidentales, por así decirlo, o cierta carga horaria, porque bueno, cada visa y cada país define el tipo de actividad que vos podés hacer. Pero bueno, el propósito principal es el intercambio cultural. Después lo que vos hagas acá o no, ya es moverte vos, ver y bueno, la suerte que se te da, obviamente. Y ahora, ¿qué tareas estás desempeñando ya? Hasta que se declaró pandemia estuve trabajando en un restaurante, vendían cortes de carne argentina, era un restaurante argentino, era la única argentina trabajando, tenía colegas de todas partes del mundo y ahí se vendían todo lo que era carne de exportación, todo nuestro. Y bueno, platos nuestros y todo. Ahí trabajé desde noviembre hasta los problemas, toda la situación actual. Y mientras tanto estuve trabajando en parques, cuando más como nada, cuando arrancó la primavera, en parques, haciendo actividades de horticultura con gente de barrio. Yo soy agrónoma en Sunchales y siempre me gustó la parte de hortícola y la parte de huertas comunitarias, escolar y bueno, y trabajo mucho con la comunidad. Y bueno, pude acceder a eso, justo empecé como un voluntariado, pero bueno, actualmente estoy, sigue siendo parte de voluntariado, pero al tener más disponibilidad de tiempo, estoy yendo más seguido a trabajar y colaborar. Me imagino que ahora estás en tu lugar de trabajo, como en demás bares y restaurantes, supongo que están cerrados, como pasa en todos lados. ¿Y cómo se viven allá estos días desde que, bueno, se declaró pandemia el coronavirus y se decretó la cuarentena y el aislamiento en varios países? No sé cómo son las medidas allá, si son bastante restringidas, como pasa acá en Argentina. No, acá no tenemos cuarentena estricta. Desde los primeros casos se dieron en febrero, empezaron a aparecer los primeros casos y la primera quincena de marzo, el 16 de marzo hubo como una conferencia donde el primer ministro dio como que aclaró un poco porque entre lo que fue el 9 al 16 de marzo hubo como una incertidumbre en la que no se sabía si era cuarentena, si no, empezaron a cerrar los bares, es como que no se sabía bien que pasaba y se generó una psicosis terrible porque en Italia había cuarentena estricta, ibas a los supermercados y no tenías nada, es como que no había algo claro. Y el 16 de marzo en un comunicado oficial, el primer ministro planteó tres escenarios posibles. Uno de los escenarios era hacer un control máximo de la enfermedad, del virus, otro escenario era no hacer nada, o sea, dejar que el virus se esparza, y otro de los escenarios era generar el bloqueo total, que él decía que eso había que hacerlo por un año y que en los Países Bajos no lo iba, como que no quería. Entonces se abocaron al primer escenario que querían, que sería un control máximo. Y hablaron, hablaba de una inmunidad colectiva, hablaba de una inmunidad grupal, haciendo que la curva, o sea, suavizando el periodo de pico de la pandemia, haciendo que no, evitando la sobrecarga del sistema sanitario. Entonces hacer que entre las personas menos vulnerables el virus se propague, porque él decía que el contagio iba a ser, gran parte de la población se iba a contagiar, entonces haciendo como que el virus se mantenga entre la población no vulnerable para no llegar a la población vulnerable. No sé si me explico bien, pero planteó la inmunidad colectiva, la inmunidad grupal, cuidando siempre a las personas de riesgo que todos conocemos, que son los adultos, los mayores, y ancianos, y las personas con patologías previas. Entonces no planteó una cuarentena estricta, era, se podía salir normalmente, pero, bueno, puso los límites de que en la calle podés estar a un metro y medio de la persona que tenés cercana, y que no se puede estar de más de tres personas en la calle. O sea, cuando se ven más de tres personas que no sean familia y que no sean personas que conviven, obviamente, podés ser expuesta a una multa, por ejemplo. Pero acá se puede salir normalmente, empezó la primavera, entonces los días son divinos, y la primavera acá es preciosa, es algo, no sé, no hay una flor igual, no hay un árbol igual, es divino. Y, bueno, las familias están en las calles, pero con mucha conciencia. O sea, se les da la libertad, pero las saben respetar muy bien. Y, bueno, yo creo que también se debe al invierno crudo que tienen. O sea, son meses en los que están dentro de sus casas, días nublados, lluvia, mucho frío, viento, tormentas de viento. Entonces, cuando sale el sol, aprovecha y, bueno, sale. Y tienen una vida muy natural, muy... Les gusta mucho el picnic, la bicicleta, familias enteras andando en bicicleta, niños... No ves a un niño con un celular, por ejemplo, en las calles. Están colgados a los árboles, pescando, pero siempre con el respeto y siempre un adulto atrás que está controlando la situación. Porque, bueno, les dan la libertad, pero las saben respetar también. Bien. Y vos, a ver, ¿cómo estás pasando los días? No sé si, me imagino, tendrás algún grupo allá con los que están acostumbrados a hacer algo. ¿Pueden salir a hacer algo igual? ¿O por ahí se están cuidando un poco más que de costumbre? Sí, en realidad, bueno, yo ahora estoy viviendo con dos amigos uruguayos y, bueno, más o menos nos vamos moviendo juntos o haciendo algo juntos. Pero sí, no podés pasarte de tres personas en un mismo lugar y si vas a algún lugar no podés... O sea, tenés que estar alejado del metro y medio. Pero no hay bares, no hay... O sea, si es salir, puede ser salir a un evento... No hay eventos tampoco, podés ir a un parque, pero cumplir con las normas realmente porque, bueno... Pero sí, algún colega, algún amigo o alguien que te conoces y que te vas... O sea, no es lo que uno podría haber hecho en este tipo de visas que podés disfrutar más, pero bueno, es lo que toca y, bueno... Sí, estás contenida, tenés gente amiga, tenés muchos conocidos que vas conociendo en el camino y que en algún momento en estas situaciones salís respetando, básicamente. ¿Tenías, antes de que se decretara la pandemia, algún viaje planeado por ahí cerca, como para conocer otros lugares que no hayas podido hacer o pudiste viajar antes y, bueno, ahora no te afectas a todo? No, no. Mi idea era, o sea, poder trabajar en invierno para poder disfrutar más a fines de primavera y verano. Tengo amigas en España, amigas en Alemania que me hubiese gustado conocer. Incluso iba a ir a Alemania un tiempito antes de que se declarara unos días. O sea, ya tenía el pasaje como para ir. Pero decidí también no ir porque, bueno, ya era como medio confuso lo que iba a pasar. Y, bueno, uno también piensa en que uno no es población vulnerable. Dice, bueno, no, quizás a mí no me pase nada porque vos sos de buena salud. Uno nunca sabe lo que le puede pasar, pero también convive con gente. Entonces es también pensar en el otro y decir, bueno, no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer más adelante cuando realmente se den las condiciones y haya seguridad para todos, básicamente. Pero sí, tenía pensado, si te digo mis planes desde noviembre ahora, sería un giro total. Pero bueno, es la vida misma. Y con tu trabajo, ¿cómo se resolvió? Vos estás por contrato, no sé cuándo terminaba, pero, digamos, ahora queda en suspenso y podés retomar una vez que se termine toda esta situación, o cómo siguió eso? Sí, sí, yo tengo un contrato de trabajo y, bueno, por este momento está en stand-by porque no estamos trabajando, pero el contrato sigue hasta que finalice el contrato, que son unos meses más que me quedan. Pero incluso tengo muy buena onda con mis jefes, con los managers, managers se dice acá, y están muy presentes en todo este momento. Te escriben, te hablan, te llaman, te preguntan cómo estás, si necesitas algo. Y los mismos colegas de todas partes del mundo, hay muchos estudiantes, esta es una ciudad muy universitaria, entonces hay muchos chicos de todas partes del mundo que siempre están, o te preguntan cómo andás, cómo venís de salud, están muy presentes. Y eso se valora mucho, porque en estas situaciones saben que estás solo y que estás en otro país, una pandemia que no es nada común. Así que, bueno, es una contención que es parte de la experiencia y que se va generando. Y, bueno, ahora, mientras tanto, también se retoman las actividades en los parques, así que estoy ayudando a diseñar huertas y, bueno, trabajando por ese lado. Y con el resto de los participantes estamos a las distancias establecidas y, bueno, la cantidad de gente que se puede estar. Bueno, y ahí con los parques está más o menos bastante, digamos, en lo tuyo. Y ahora empezó o está por empezar, no sé si me corregirás, la temporada de tulipanes allá en los Países Bajos. Sí, 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 empezó la temporada. Abril es el mes de los tulipanes. Pero, bueno, también está, si bien se puede ir, o sea, turísticamente es como que está medio perdido, básicamente. porque, bueno, había parques, es un parque muy conocido, llamado Keukenov, que todos los años se prepara y, pasablemente, paisajistas de todo el país, creo que de otros lados también, para que esté para la temporada todas las plantas florecidas, escalonadas, y, bueno, no se puede disfrutar, eso es un atractivo muy reconocido de la zona y no se puede abrir porque trae a mucha gente realmente. Y, bueno, todo lo que es la parte de flores, sí, pero está todo, se puede ir, porque incluso es al aire libre, es en bicicleta, todo, pero, bueno, es también una conciencia y cada uno ver cómo acceder. Vos decías, fuiste en noviembre y pasaste, por ende, tanto Navidad como el año nuevo allá, un concepto totalmente distinto a que, bueno, como estabas acostumbrada a pasar allá, porque allá te tocó invierno, frío, no sé si te tocó nieve, pero, bueno, ¿cómo lo vive la comunidad allá a estas festividades? Lo que es la Navidad, ellos celebran mucho el 25 y el 26. Ellos tienen una, también una fecha que se llama, una actividad que es Interclass, que congregan, conmemoran a San Nicolás, que es quien les trae el regalo a los niños durante un mes antes de la Navidad, y ellos celebran el 25 y el 26, pero no tanto como nosotros, que es, bueno, esa preparación, bueno, al menos es mi experiencia que estuve acá, esa preparación cristiana de, bueno, en algunas casas, del 24, el 25, y, bueno, pero su mayor festejo es el Año Nuevo. en el Año Nuevo tienen lo que es fuegos artificiales, es como que disfrutan muchísimo, el Año Nuevo, el 31, a la noche, es terrible, el 31 entero, es fuegos artificiales por todos lados, y ya los días previos en los supermercados se vende mucha pirotecnia, pero mucha, mucha, y bueno, disfrutan mucho, y yo no tuve la posibilidad de ir a Ámsterdam, pero sé que hay eventos masivos y muy, bueno, muy congregantes, bueno, en todas las ciudades capitales, muy turísticos, muy turísticos, y, y bueno, pero sí, más que nada, el festejo de las fiestas es el 31, el primero de año, sería, el final y el comienzo del nuevo año. Y bueno, Anto, supongo que estás en contacto obviamente con tu familia, ellos acá como están, tan preocupados con que te haya agarrado todo esto allá tan lejos, se hablan seguido. Sí, sí, nos hablamos seguido, la verdad es que se extraña muchísimo, está acá, pero tiene la cabeza ya, y bueno, o sea, nos comunicamos todos manteniendo las, las, como decirte, las medidas que se adoptaron en cada país, yo tengo la posibilidad de salir y al inicio es como que a mi familia le costó entender de que estés saliendo y que se puede salir y todo, pero con el, o sea, respetando las medidas, respetando todo, acá se puede y bueno, allá sé que tiene una cuarentena estricta y obligatoria, y bueno, yo creo que es también conciencia y bueno, respetar lo que se cree que es mejor para los gobernantes y para, obviamente que están asesorados por gente que sabe, así que bueno, respetar lo que se define en cada lugar. Sí, estimo que están preocupados y yo también no estoy por ellos, obviamente que en estos momentos a uno le gustaría estar en casa, estar con la familia, pero es lo que toca, es la vida y yo siempre digo que es un, me tocó una experiencia dentro de la experiencia, nadie, nadie se imagina que, si yo el año pasado sabía que me iba a agarrar una pandemia, obviamente no venía, pero bueno, las cosas que uno vive en este momento son diferentes y es parte del aprendizaje y bueno, hay que seguir adelante, es un desafío y es lo que hay, siempre cuidándose y aprender a disfrutar de las cosas simples, aprender de todo esto y bueno, cuidarse, cuidarse y tener paciencia.